Desde la colonización, amigos nuestros, algo que los evangelizadores españoles nos trajeron a estas tierras, fue precisamente las alabanzas y los bailes dentro de lo que es la fe católica. Y algo que ha permanecido arraigado por mucho tiempo, sobre todo en el sur de Nuevo León, son las tradicionales danzas de a pie y de caballito. Y estoy aquí con don Marcelo Fausto, ¿verdad que es su apellido? Marcelo Fausto. Mucho gusto don Marcelo, que usted desde niño ha seguido esta tradición. Así es, así es, he seguido esta tradición y pienso seguirla mientras Diosito me dé vida. Me gusta colaborar en todos estos eventos, tenemos precisamente, ahorita estamos saliendo aquí a doctora Roiva con una pastorela. Nos ha gustado participar, la gente es participativa en todos los aspectos, tratándose de religión. Y nos sintemos orgullosos con ustedes y los felicito por su 30 aniversario del reportaje de Alvarado. Muchísimas gracias señor. En estos 30 años pues hemos recogido mucho de esto, ¿no? Y algo que nos ha dado mucho gusto, sobre todo, es que las nuevas generaciones están presentes ahora. Así como usted que comenzó del niño, estoy viendo que también los niños siguen esta tradición. Y una tradición que está, como lo he dicho, envuelta en la fe religiosa, en lo que es la fe católica. A ver, explíqueme la diferencia de lo de caballito y lo de a pie. Lo de lo caballito es, es, este, se hacen unos armamentos de material, de carrizo, este, y allí participan como tipo con cabezas de caballo en los huacales que se elaboran. Ahí hay un toro y una danza, ¿me entendió? O sea, se dice la danza de los caballos. Ahí hay una diferencia, aquí no, aquí se ocupa nada más el viejo que le dice, que le nombran. Ahí hay la mula y hay el toro, hay esa diferencia. Y aquí nada más es el hombre de la máscara. Nada más, ahorita nada más, hay esa diferencia, que hay el toro y la mula, con sus cabezas de mula, sus cabezas de toro. ¿Cuándo se danza esto, don Marcelo? Bueno, aquí festejamos el día último de junio, la fiesta patronal. De Sagrado Corazón de Jesús, me imagino, ¿verdad? Porque estamos aquí en el ejido, en el ejido Dolores. Es el patrono de aquí, de nuestra capilla. De la capilla aquí, del Sagrado Corazón de Jesús, en el ejido de Dolores. Pero lo danzan también en el Día de la Santa Cruz y otras festividades. Donde se ofrece, aquí cerquita, aquí ahorita, estamos coordinados con todos los ejidos aquí alrededor. Y se ofrece que hay una fiesta patronal en un ejido, y allí participamos todas las comunidades. Se ofrece que está en otro, y participamos todas las comunidades. Tercadas de cera, danzas, pastorelas y todo eso. Así es. Y es al son del violín y de la guitarra, ¿verdad? Sí, hay unas danzas de chamacas, de señoritas, pero es con tambor, como las de Monterrey. Yo fui al santuario, precisamente, y a ver esas danzas. Así como las de que van al santuario, ahí en Monterrey. Pues eso es algo que nos da mucho gusto, que nuestras tradiciones permanezcan arraigadas, que permanezcan, sobre todo, entre la juventud, y que eso, pues, perdure por mucho tiempo. Me ha dado mucho gusto conocerle, don Marcelo, y lo felicito, que por muchos años siga también usted con esta tradición. Mientras yo nos dé licencia, señor Alvarado, mientras yo nos dé licencia, siremos firmes en esto. Muchas gracias. Voy a continuar con más. Estoy en Mier y Noriega, Nuevo León. Esto es reportajes de Alvarado. ¡Gracias!